este gatito se llama mocha y este speedrunner se llama bobsia bobsia ha hecho cosas inimaginables como terminar el juego de dark souls en tiempo récord o juntar las 120 estrellas en mario 64 pero con los ojos vendados el empezó a hacer esto de los speedruns con los ojos vendados hace 7 años y su primer reto en aquel entonces fue hacer el speedrun de super mario 64 16 estrellas lo cual le tomó 3 horas y 11 minutos pero ahora 7 años más tarde después de muchas pero muchas horas de práctica ha conseguido lo que se pensaba imposible así que pónganse cómodos agarren a su mascota antes de que se les escape tápense los ojos y disfruten de cómo bobsia rompió el inimaginable récord de super mario 64 16 estrellas con los ojos vendados en menos de 20 minutos todo empezó en el 2017 cuando bobsia se enfocó en completar el famoso speedrun de 16 estrellas y le tomó 3 horas con 11 minutos para que se den una idea el promedio del speedrun visual es de más o menos 20 minutos y el récord lo tiene sugi con 14 minutos 35 segundos puro movimiento de arriba para abajo con una precisión increíble por no decir menos a bobsia le tomó 3 horas por obvias razones pero lo consiguió quien consigue esas 16 estrellas sin ver pues para poder hacer esto al principio bobsia utilizó las llamadas estrategias de normalización en donde uno se tiene que mover solo en línea recta y cambiar ángulo solo con la cámara para que el movimiento sea consistente siempre hacer las rutas de tal manera en el que siempre tengas un punto específico a donde ir y de donde sea más fácil llegar al siguiente punto y ajustar con golpes o saltos las distancias cortas para hacerlas bien controladas total que al final bobsia acabó la partida en 3 horas y 11 minutos y fue el primero en el mundo pero él ya sabía que podía mejorar y mario así que de inmediato empezó a practicar por el nuevo reto de menos de una hora y al año siguiente en el 2018 desarrolló nuevas estrategias para moverse más rápido en lugar de contar 100 pasos hacia atrás para llegar a un punto ahora podía correr más rápido y saber en qué momento saltar ya que contaba la música de fondo en el juego y con ese truco junto con el mejoramiento de las rutas en septiembre del 2018 lo consiguió 16 estrellas sin ver en menos de una hora y 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 hay un documental al respecto llamado The History of Blindfolded Super Mario 64 por Summoning Salves Dejaré el link aquí en la descripción Welcome to the World of Blindfolded Mario 64 y y y y y y en febrero del 2024 Bobsea se dedicó a trabajar duro para ser el primero en el mundo en conseguirlo en menos de 20 minutos recuerden que el speedrun visual es de tan solo 14 minutos 35 segundos así que Bobsea iba a tener que trabajar mucho pero muy duro y y en abril de este año lo impensable sucedió yo me rompí la rodilla haciendo jiu jitsu ¿qué tiene que ver eso snow macaco? ustedes se preguntarán pues fue ahí que estando en cama por dos semanas descubrí el video de Summoning Salt que antes mencioné y fue así que conocí al Bobsea todos los días a las 3 de la tarde tiempo de Europa me emocionaba por ver los intentos en el stream y después de unas semanas ya me sabía más o menos las estrategias que Bobsea tenía que perfeccionar para lograr el de menos de 30 minutos desde que yo empecé a ver sus streams Bobsea utilizaba dos rutas diferentes la llamada LBLJ Lobby Backwards Long Jump por sus siglas en inglés y la no LBLJ la ruta se llama así porque al principio hace el glitch LBLJ para entrar a Dark World y esta ruta le da un tiempo teórico inicial de 18 minutos 28 segundos por la suma de los tiempos de los segmentos que ha realizado en las prácticas esta ruta era un poco más difícil pero le perdonaba más los errores ya que si la cagaba en algo no perdía tanto tiempo en volver a renormalizar o reiniciar el segmento lo difícil de esta ruta era el glitch del principio el LBLJ las 10 monedas rojas en Dark World la estrella de Cannonless y la estrella de Logless ya que estas eran más inconsistentes y y por otro lado la ruta no LBLJ no usa ese glitch y no va primero a Dark World sino que se va primero a Bomba Battlefield dándole un tiempo teórico de 18 minutos con 58 segundos y la cosa increíble para mí es las impresiones cuántas personas vieron el stream incluso por un poco un segundo tengo que enfocarse esta ruta era un poco más fácil pero no le perdonaba tanto los errores si la cagaba perdía mucho tiempo en renormalizar y en esta ruta lo más inconsistente eran el Bomb Clip del principio y el Penguinito en C100 lo que en mi opinión definitivamente hizo posible la partida en menos de 20 minutos y las cosas que más me gustaron ver cómo progresaron fueron perfeccionar la estrella de Cannons trabajar en la ruta no LBLJ para luego dejarla por completo por culpa del pingüinito perfeccionar el glitch de LBLJ y perfeccionar la estrella de Logless claro que todo lo demás también se perfeccionó mucho pero aquí les va ese proceso ¡Es mí, Mario! ¡Es mí, Mario! Cannons lo perfeccionó en el día 53 cuando trabajó en la ruta hasta perfeccionarla encontrando cada posición que hiciera posible el glitch ya que la posición de Mario al caer en la pared y obtener la estrella era de tan solo una cantidad minúscula de pixeles donde cada posición durante el segmento influía a que pudiera agarrar la estrella o no el canon ex perfecto se ve así brinca al árbol y se va para arriba brinca y salta a la rampa sube la rampa y da una serie de saltos para llegar a esta plataforma se mueve abrazando la pared se va hasta la esquina y se cuelga sube, da dos golpes brinca la planta hacia el sur camina muy despacito hasta colgarse en el borde se sube brinca para atrás mueve la cámara da un golpe camina despacito se cuelga mueve la cámara sube y corre hacia abajo para agarrar la estrella antes tomaba una ruta más arriesgada donde se aventaba la plataforma y eso hacía menos consistente su posicionamiento ya sea para agarrar la estrella o a veces ni siquiera llegaba a la plataforma el pingüinito en si 100 entre los días 80 y 90 de los streams bobsia se enfocó en perfeccionar la estrella del pingüinito en si 100 el pingüinito en la ruta no el BLJ tratando de que fuera más consistente porque el problema era que atrapar al pingüinito era algo aleatorio bobsia descubrió que dependiendo del movimiento de Mario el pingüinito brincaba o no en la dirección correcta para poder ser atrapado así que experimentó con otros ángulos para llegar al pingüinito también experimentó con otros tiempos de cuando saltar en la bajada y como salvar el segmento si no caía en el charco de la mamá pingüino pero en el día 96 de los streams se hartó por completo y abandonó la ruta no el BLJ por culpa del pingüinito ya que a veces le funcionaba y a veces no así que lo mandó a la porra y se enfocó nuevamente en la ruta el BLJ y para ese momento ya tenía perfeccionado el glitch ya que usaba otro control debido a que las hendiduras estaban más desgastadas y esos microajustes le ayudaban a evitar que Mario se colgara de las escaleras y arruinar el glitch porque si Mario se colgaba perdía tiempo en salir al lobby y volver a entrar para renormalizar el movimiento así que cambiando el control ya tenía súper bien consistente el glitch y el BLJ perfecto se ve así entra y da un salto largo se clava, pirueta y abre la puerta corre, cae en las escaleras, brinca y se colga del techo y hace un flip fuera de límites pasando al piso del lobby ajusta su posición para quedar en la esquina se agacha para hacer un buffer hace un salto hacia atrás hace el glitch del BLJ y se va fuera de límites en la puerta de la entrada del lobby sale disparado hacia las escaleras y de ahí sigue con velocidad pasando por la puerta de 8 estrellas entra al pasillo y cae directamente en Bowser in the Dark World antes de haber perfeccionado el glitch eso es lo que pasaba ya que le fallaba hacer el glitch en el BLJ o a la hora de salir disparado salía en otra dirección Esa estrella también le costó muchos meses para encontrar la posición perfecta que le hiciera más consistente poder brincar, patear la pared y agarrarse de la orilla y como por ahí del día 113 lo consiguió ajustando la posición de Mario gracias a un salto extra hizo que el ogles fuera mucho más consistente y el ogles perfecto se ve así corre y brinca la lava se quema las nachas una y dos veces para caer en esta plataforma corre hacia adelante, se deja caer y se cuelga mueve la cámara, sube, da un brinco hacia adelante, mueve la cámara, entra al menú y pone la cámara fija salta, vuelve a saltar y le da una patada a la pared se colga de la jaula, sube, brinca y corre hacia la estrella antes pasaba muy seguido que su posición no era perfecta y a la hora de hacer el salto en la patada con la pared no agarraba el marco perfecto y fallaba al colgarse de la reja y a partir como del día 100 cada día de las transmisiones en vivo hacía tiempos buenísimos incluso rompió su récord un par de veces bajando a la partida a 20 minutos 24 segundos i hate this game, i hate this game, i hate this game, i hate this game so much dude why would my controller not work, why would my controller not work, dude i cannot believe this man oh no dude, i cannot, i cannot dude, this is so dumb, this is the dumbest word racket in the history of this game fuck y ahora el momento que todos hemos estado esperando la partida ganadora fue el martes primero de octubre en el día 118 de transmisiones en vivo every month i get now consecutive it will extend the the contract basically for another month so as long as we keep being over a hundred points every month it will basically not expire which is very nice so in theory it is done but it's not a bad interrumpimos este programa para pedirles que si quieren ver el speed drone completo por favor chequenlo en la página oficial de Bobsea ahí está todo el speed drone para que lo disfruten y podamos seguir apoyándolo y ahora Bobsea también está trabajando en el speed drone de 70 estrellas donde quiere llegar el tiempo a menos de 1 hora 40 minutos así que por favor chequenlo todos los días lo transmiten vivo y sigamos disfrutando de estos juegos maravillosos por ahora esto fue todo amigos gracias por su atención chao ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah!